Está bien chiquita, te da cuenta que no se siente como que te están tallando, no, no se va nada, no se siente como si te estuvieran rascando en el mismo lugar. Esa es lo bueno que se las regla, no tiene que regla. ¿Vale? Esa es lo bueno que se las regla, no tiene que regla. Esa es lo bueno que se las regla, no tiene que regla.